¡Suscríbete al canal! Desde adentro para atrevernos a juzgar. En este caso, pues el fútbol siempre es nuestra temática central. Es un barrio que tiene muchísima historia, tiene mucho comercio, pero también tiene mucho fútbol. No sé si ustedes sepan que dentro de Tepito hay un maracaná. Un estadio en Brasil. En Tepito también hay un maracaná. Entonces, esta noche va a ser en dos partes. El documental empieza hoy, continúa mañana. Vamos a empezar por aquella historia de hace bastantes siglos y vamos a continuar por el fútbol, si te parece. Adelante. Nosotros antes de ser, primero decimos somos tepiteños y luego mexicanos. Desde pequeño te ayudan a sobrevivir por el medio. Son unos cuantos los que nos causan el daño y que han creado esa imagen de lo que somos los tepiteños. A Tepito toda la vida le han puesto etiquetas. Lo bueno y lo malo, todo pasa en Tepito. Para nosotros ser tepiteño es un estado de ánimo, es un modo de vida, es una forma de ser, pero sobre todo es un estado mental. Soy hecho en Tepito y me siento orgullosa de Tepito por ser mi barrio. Tepito y México tienen tres sílabas. Y las mismas vocales están pareadas, la E, la I, la O. México quiere decir el ombligo de la luna. Tepito quiere decir lo que está más abajo. Tepito es un barrio bravo, es un barrio originario, porque formaba parte de los 19 barrios que conformaban Tlatelol, que se perdieron con la urbanización de la ciudad. Su existencia se remonta al año 1350 de nuestra era y ha vivido numerosos procesos. Desde el siglo XVI, al quedar al espacio tepiteño fuera de la traza urbana novohispana, se convirtió en destino deseado de indígenas marginados, quienes desarrollaron grandes habilidades de resistencia. Tepito continuó separado del resto de la ciudad hasta 1892, cuando se abrió la calle de Aztecas y se demoró en el barrio de Tepito. Murió parte del convento del Carmen, lo que pareció regresarlo de nuevo a la vida. Tepito es la bisagra del centro histórico, estamos a unas cuantas cuadras. Se encuentra en la colonia Morelos. Era el único barrio que funcionaba a las 24 horas del día, porque el tianguis tlatelolco se ponía y quitaba todos los días. Y los cargadores eran los que llevaban y traían las mercancías. Aquí en las tardes-noches se comerciaba lo que ya no se podía ofrecer al otro día en el tianguis. Se ha convertido en el heredero del tianguis de Tlatelolco. El término tianguis deriva de la palabra tianguisle, práctica comercial tan arraigada en el pueblo mexica, que no pudo ser erradicada ni siquiera por los conquistadores. Para nosotros el tianguis es un mercado abierto con 10 mil comerciantes en la vía pública, donde se venden objetos nuevos, usados, reciclados, importados, pirateados, y otros que el único defecto que tienen es que son robados. Pero todo es muy bueno, bonito y barato. Yo nací en esta misma calle de Aztecas, en el número 44, en el año de 1935. Vivía en vecindades que dentro del interior de cada casa estaban los talleres ya sea de sastrería, zapatería, en fin, se fabricaban muchas cosas manuales en el interior de las vecindades. Con el temblor del 85 desaparecieron todas esas actividades. Entonces el tianguis creció para convertirse en la principal bujía económica de Tepito. El ser tepiteña es como un estado de ánimo, un estado mental. El carácter del tepiteño es bueno, es duro, quiere salir adelante. La mayoría tienen un acento de barrio, del barrio de Tepito. Los abuelos desde chicos nos enseñan a traer siempre en chinga a nuestro ángel de la guarda. Somos muy movidos. La situación en la que vivimos aquí, drogadicción, armas, aunque uno no sea parte de eso, pero estás expuesto a todo eso. Entonces te enseñan tus padres a no dejarte desde un principio, a no dejarte de nadie, de nadie. Formamos parte de un contexto histórico en donde la situación de inseguridad se vive, creo que peor en otras zonas y en otros lugares. Creo que nosotros nada más somos una secuela de lo que está sucediendo en otros estados a nivel república. Se creó una leyenda negra en torno a Tepito. Entonces el estigma delincuencial con el que etiquetan a Tepito lo combatimos con el carisma barriano. El colorido y folclor de Tepito va más allá del mero comercio. Gozan de su propio tianguis cultural y de tradiciones. Muchos tepiteños, la mayoría les gusta el baile, hacen concursos. Tepito siempre ha sido bullanguero en ese bullicioso ambiente del baile. Antes hicieron las tardeadas en las vecindades. Saca tu consola, saco la mía y ya empezaron los sonidos. Aquí se da mucho el juego de las manualidades, en los oficios y en el deporte. Entonces, para ser un buen boxeador hay que jugar mucho frontón porque se agarra mucho punch con las manos. Para ser un buen futbolista hay que ser un buen bailarín, para hacer las cintas, los pasos. El tepiteño es una persona sencilla que está aquí en el barrio, luego se adentra mucho a participar en algún deporte. En el mapa de la ciudad destaca la plaza de la Constitución, el Zócalo, la de Santo Domingo y el Deportivo Tepito, el Maracaná. Yo recuerdo que cuando éramos niños se daba mucho el fútbol aquí, porque los comerciantes establecidos de ese tiempo acostumbraban a patrocinar a los equipos. Los partidos aquí se juegan con gran pasión. Aquí en el barrio no es nada fácil, hay que tener los pantalones bien puestos para venir y meterse aquí a jugar. El ambiente es duro, es ríspido, es fuerte, no se abre uno, uno tiene desde aquí, se le llama entrar, hay que entrar y no arrugarse y realmente aguantar, aquí se juega fuerte al choque. Pues las con la mentalidad de no pegar, porque si pegas te pueden regresar el mismo golpe y aquí es muy peligroso un acampal porque ellos viven cerca y van a traer los tubos y todo eso. El fútbol para mí es lo más lindo que hay. Con eso me voy a ir siempre. Y aquí en Tepito te digo, se vive diferente, mucha pasión, mucha entrega. Y en otros lados, aunque pagan y hay jugadores que le llaman la talacha, no, aquí se viene a jugar de corazón, de corazón y de garra y de esa entrega. Pues un lugar con carisma, con mucho que contar. Sin duda alguna, yo orgullosamente soy de la frontera, nací en la calle de Jesús María y conozco perfectamente, tengo muy buenos amigos ahí en la calle de Aztecas, que es tradición de toda la vida, como bien explicas en la nota, un lugar de mucho comercio. ¿Qué nos puedes contar justamente de ese carisma? Tú que conoces en este lugar y del fútbol concretamente, ¿qué podrías compartirnos tú, por ejemplo? Bueno, yo te puedo decir rápido que el gran ídolo de Tepito en el fútbol es, y me pongo de pie, Bernardo Hernández, el queridísimo Manolet Hernández. Si hay otros muchachos que surgieron ahí y que llegaron a primera división con Cruz Azul, el buen David Oteo también, que debutó en Pumas, también fue gente nacida ahí en el barrio, en la cancha maracana, que ahora ya ven que es paso sintético. Antes eran piedras, ahí se jugaba en piedra. El día de mañana efectivamente nos van a platicar un poquito más acerca de esta cancha, tiene poquito que le han puesto el pasto sintético, antes pues era justamente piedras, nos cuentan las rodillas, pues como salía, ¿no? Lo que es una cancha sin empastar, pero tiene mucha tradición, se hacían muchos torneos y efectivamente Manolet Hernández, todos nos platican de él cuando se les pregunta de una figura. Jugó en el Atlante mucho tiempo, no le tocó ningún mundial, pero sí estuvo en los Juegos Olímpicos del año 68, entonces fue un jugador bastante interesante y salió de ahí del mero corazón de Tepito. Hay que agradecer a las personas que nos dieron la entrevista, hay un centro de estudios tepiteño como tal, también hay que mencionarlo porque es muy interesante, es un barrio, ni siquiera llega, digamos, a Colonia, ¿no? Es un barrio de esta ciudad y tiene un centro de estudios propio. La reina del Albur es la señora que salía platicando, mañana en la segunda parte nos van a contar un poquito más de por qué este término y qué imparten en este centro de estudios tepiteños. Ahí está un diplomado de Albures, entonces los invito el día de mañana a que no se pierdan esta pieza porque tiene todavía mucha tela de la que cortar. Y bien dicen que hay que saber bailar para ser buen futbolista, es indudablemente. Gracias Marta, mañana ponemos atención a tu pieza y vamos con la nota del día con Cruz Azul.